La Guamantlada es una de las tradiciones más importantes del estado de Tlaxcala. Este festejo reúne a miles de visitantes, turistas y locales en una fiesta masiva de alegría, música regional, emoción y adrenalina cuando los valientes toreros se enfrentan a los asados de más de 500 kilos, desafiándolos para ofrecer un espectáculo característico de la fiesta brava. Después de tres cuetones justo al mediodía, en el Pueblo Mágico de Guamantla se vive la fiesta taurina más grande del país. En alrededor de 2.5 kilómetros se puede disfrutar el paso de los toros bravos. Sergio Hernández, integrante de la Peña Taurina, dio los pormenores de este evento y destacó que a 61 años se ha inculcado entre los asistentes el respeto por los toros. Son todos de muy buena estampa, de arriba de 450 kilos, quizás un poco más de 500 kilos. Pues esta tradición tiene 61 años, la estamos celebrando ahora con gusto. Estamos aquí nosotros en el Museo Taurino, que es nuestra casa de la Peña Taurina. Se ha trabajado muchísimo en que no se le arroje espuma, en que no se le arroje cervezas, en que no se le monte. Y lo estamos protegiendo completamente, no simplemente estamos dándole el juego al todo. Martín César y Gabriel Sánchez de Puebla y Apisaco respectivamente, señalaron que el ambiente taurino es lo que más disfrutan del agua maflada. Muy bonita, muy bella. Qué hermoso que todavía se conserve y que Tlaxcala es la cuna de la tauromagia. Pues el ambiente, los amigos, estar viendo cómo la gente que no es torea profesional, se bota al toro. Tlaxcala es el único lugar donde ya es una tradición, la guamantlada. Y pues es algo bonito, es apoyar igual a la fiesta taurina, ya que la gente ya está, ya es la costumbre de venir a esta tradición que es la guamantlada. Por más de hora y media en un ambiente de fiesta, los asistentes disfrutan de la convivencia de personas de todos los estados del país. Esta unión es lo que atrae a la guamantlada, a Ana Arroyo y María Fernanda Hernández, vecinas de los municipios de Apisaco y Tlaxcala. La convivencia entre municipios, entre amigos, venimos a convivir, a compartir nuestra tradición y creo que es lo más importante, que llenemos de orgullo nuestro estado, que es Tlaxcala. Lo que yo más disfruto es la unión que hay entre todo el estado, porque no nada más hay gente de acá de guamantla, sino que hay gente de Tlaxcala y hay gente de otros lugares. Entonces es lo que yo más disfruto, poder convivir y poder conocer a nuevas personas. Entre fiesta, música, alegría, emoción y adrenalina, fue como se vivió una edición más de la tradicional guamantlada. Con turistas y visitantes de todas partes del país y del mundo, guamantla se posicionó como uno de los puntos más atractivos para vivir la fiesta brava. Para el Sistema de Noticias, Beatriz Valverde.